Escadrial, un planeta que tiene varios volcanes activos desde que hay memoria. Estos volcanes no dejan de expulsar ceniza constantemente. La sociedad, dividida en dos grandes grupos, la nobleza y los escá, tiene que intentar sobrevivir ante estas situaciones meteorológicas. La luz del sol es un mero punto en el cielo. Esta sociedad, por si esto fuera poco, está bajo el yugo del Lord Legislador, un emperador mitad hombre, mitad dios, que lleva mil años gobernando sobre el mundo con mano de hierro. La sociedad, dividida en dos grupos, es altamente injusta. La nobleza tiene todos los tipos de privilegio que su posición social y económica puede permitir. Y el resto de personas, los escá, son personas sin un valor mayor que el de un objeto, propiedad de los nobles, los cuales pueden hacer con ellos lo que quieran. El Lord Legislador mantiene este equilibrio. Solo un pequeño grupo de ladrones se va a atrever a poner fin a mil años de injusticia y dolor sobre las personas. Y para ello necesitarán toda la ayuda que sean capaces de reunir. Necesitarán todo el poder de los Nacidos de la Bruma. ¡Hola! Bienvenidos a la Taberna del Balrog. Hoy es Sam Anderson. Bueno, pues esta pequeña introducción es más o menos de qué va a ir Nacidos de la Bruma. En este vídeo no voy a hacer ningún spoiler, salvo, bueno, esto es una entrada en contexto, y explicaros por qué para mí es tan importante y por qué dentro de la obra de Brandon Sanderson y por qué dentro de la fantasía en general es tan importante la obra de Nacidos de la Bruma. Nacidos de la Bruma son actualmente dos trilogías, bueno, una trilogía y una tetralogía. Ya lo hemos comentado algunas veces. La primera trilogía tiene lugar en este contexto del que he hablado, donde hay volcanes activos expulsando ceniza. En Nacidos de la Bruma nos veremos en el planeta Excadrial, un planeta desolado por la continua marcha de ceniza. Y si por eso fuera poco, por las noches surge una bruma que nadie sabe muy bien de dónde viene que te impide ver más allá de dos palmos de ti. Existe toda una mitología acerca de la bruma y de seres que se pueden encontrar en la bruma que implica que la gente no salga de sus casas por puro terror. Las noches están vetadas totalmente, excepto para los Nacidos de la Bruma. Esta novela está ambientada en una especie de, bueno, pues un mundo de fantasía, de una baja Edad Media, es decir, como a los finales de la Edad Media, donde la nobleza palaciega, ya empieza a haber más carruajes, no es una Edad Media, la alta Edad Media de caballero y espada y brujería, no. Ya es más, yo me lo imagino mucho como en la época de la Cenicienta, pues esa división entre la nobleza elegante y la pobreza en la civilización. Es más o menos basado en esto. Como he dicho, actualmente existen dos eras en Nacidos de la Bruma, esta trilogía, y la siguiente, que tiene una época más industrial y es más estilo western, pero vamos a centrarnos en la primera era de Nacidos de la Bruma. ¿Qué vais a encontraros en Nacidos de la Bruma? Bien, lo primero, un worldbuilding impresionante. Como ya os he hecho ver un poquillo al principio, Brandon Sanderson ha ideado un planeta en el que hay una clara falta de luz constante, bien por las brumas que salen de noche o bien durante el día la constante, incesante caída de ceniza que afecta a los cultivos, a la sociedad, a la vida, a la luz. Los ska están esclavizados y tienen que cultivar, hay que comer. Pero claro, para hacer estos cultivos tienen que estar constantemente retirando ceniza y ceniza y ceniza. Una cosa que os va a encantar de esta novela son también los personajes. Kelsier es un personaje para querer, pero, 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 vamos, de verdad, Kelsier es Dios. Es un personaje fuerte, es muy, muy, muy carismático y siempre está sonriendo, siempre está sonriendo, aunque todo vaya mal, aunque esté invitado a un combate, él sonríe incesantemente, porque él dice que el Lord Legislador les ha quitado todo, pero no le va a quitar la sonrisa. Es la única forma que tiene de luchar contra él. De verdad, me hace muchísima ilusión de hablaros de este libro, porque para mí fue una saga tremendamente importante. Los tres libros que la componen son El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de la Sera. Son muy distintos entre sí. El Imperio Final es más como un, que se llaman, una heist story, una historia sobre un atraco, sobre un robo, típico como Feans Eleven, hacer un plan, llevar a cabo ese plan, contratar gente de distintos tipos, que sean especialistas. Es muy así, muy un montón. El segundo es más, quizás es más pausado, porque es más una trama política, ¿de acuerdo? Es más denso, en cierto modo, pero tiene uno de los momentos más épicos que he leído en mi vida, de verdad. Tiene la Sanderlancha del Pozo de las Ascensiones maravillosa. Y por último, El Héroe de las Heras es acción a Raduales. O sea, desde la primera página hasta la última no para de haber acción. Y es que menuda acción. En Nacidos de la Bruma, una cosa también para destacar es la acción. El uso de los poderes alománticos, ¿cómo lo utilizan? No voy a hablar de ellos porque quiero que los descubréis por vosotros mismos. Pero es algo que no habéis leído nunca. Una forma de luchar, de combatir, que no tiene ningún sentido. O sea, es increíble. Y cómo lo describe Brandon Sanderson, lo estás teniendo en tu cabeza constantemente. Yo, Nacidos de la Bruma, si pienso en una adaptación, fijaos que no me imagino una película o una serie sin un anime. Porque es espectacular en todo lo que hace. Es acrobático. Es visualmente espectacular. Es visualmente inabarcable. De verdad. Estás viendo el combate y estás enterándote de todo. Que eso pasa mucho en las novelas de fantasía. Y a mí me molesta que están luchando. Hay una guerra o algún combate. Y no te estás enterando de lo que está pasando realmente. Tienes que poner mucho de tu parte como espectador o como lector. Para imaginarte cómo está siendo esa batalla. Aquí no. Aquí es que te explica cada movimiento, cada finta, cada... Todo, 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 todo. Y muy bien explicado. Y además, como digo, de una manera originalísima. Más adelante grabaré un vídeo con spoilers. Y ya daré mi opinión más detallada sobre el asunto. Y una cosa que tenéis que saber es que el Imperio Final. El primer libro de la trilogía. Puede resultar hasta autoconclusivo. Aunque vas a querer seguir leyendo más. Es obvio. Si queréis darle una oportunidad, leeros el Imperio Final. Y decidid vosotros si queréis continuar. Yo os recomiendo que lo hagáis. Evidentemente. Aunque bueno, ya os digo que la novela acaba y tiene un final. Más o menos autoconclusivo. Pero evidentemente con muchos frentes abiertos. Y es que este es, de todo lo que yo os he ido diciendo, que es destacable de la novela. Pues como los personajes, la ambientación, la acción, etc. O los sistemas de magia. Lo que más destaco yo de esta trilogía, una vez habiéndola leído y habiéndola reposado. Es como al final de estas tres novelas, Brandon Sanderson termina hilando cada pequeño maldito detalle que habías leído en las primeras páginas del primer libro. O sea, cada cabo suelto que tú creías que había, está totalmente atado, unido, forjado, como quieras llamarlo. Es maravilloso. No cierra todos los cabos y los cierra de una manera súper satisfactoria. Es increíble, de verdad. Os recomiendo muchísimo que terminéis esta trilogía precisamente por eso. Porque le encuentras un sentido global a todo impresionante. Y claro, piensas en sagas como el Archivo de las Tormentas, que van a ser 10 libros de mil y pico páginas. Y dices, como tenga esta capacidad de atar cabos que ha tenido en Nacidos de la Bruma, te explota la cabeza de pensarlo. Así que bueno, espero haberos llamado la atención sobre este libro. Yo, una cosa me atrevería a decir, os he recomendado muchísimo el Antris. Y también os recomiendo empezar por el Antris si queréis empezar por algo más pequeño y dar una continuidad entera al Cosbere. Pero si solo vais a leer algo de Brandon Sanderson, os recomiendo que os leéis la trilogía Nacidos de la Bruma. Si solo vais a decir, solo voy a leerme una cosa, que sea esta. Porque es satisfactoria a más no poder. De verdad, os va a encantar. Y nada más, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Que un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos. Que no os olvidéis de suscribiros y bueno, darle a me gusta y tocar la campanita esa para que os notifique cuando grabe vídeo. Y así os llegarán mis notificaciones de... Oh, la Taberna del Val Roja ha subido un nuevo vídeo. ¡Qué pesado es! Sí, lo soy, pero bueno, me queréis. Espero. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!